Reno Valley, California, destrozaron una camioneta con una camioneta a la entrada de una ferretería y cargaron con mucho equipo de jardinería. Se llevaron unos 10 mil dólares en cortadoras de césped y otros aparatos, además de causar daños por más de 30 mil dólares. El dueño del negocio dice que se ha desatado una ola de asaltos en la zona. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.